Estamos en el aire, estamos en el aire, sí, porque este es un tema, atención, atención, que el tema de hoy es un tema que nos concierne a todos, así como el de ayer, sobre Rusia y Ucrania, ahí hay una bipolaridad, y la gente tiende a malinterpretar el término bipolar. Tanto que se ha popularizado y a cualquiera le dicen, fulano es bipolar. Cualquiera dice, yo soy bipolar porque yo me río y me lloro al mismo tiempo, o esa persona tiene doble personalidad. Y llegó y no me saludó. Ese es bipolar. Ese es bipolar. Y justamente uno está aquí para tratar de, por lo menos en el área que uno sabe un chin, que es la psiquiatría, pues poner las cosas en su justo lugar. Explicar qué es esto. Por ejemplo, hay una fase de la bipolaridad, que es la manía, que la gente lo malinterpreta, pero la culpa de eso los tienen los propios psiquiatras y los propios psicólogos que cuando hicieron la clasificación utilizaban ese término mal. ¿Cómo así? Bueno, nosotros hablamos hace una semana atrás de cleptomanía, pero la palabra manía ahí se usa como una obsesión. Exacto. Cuando la manía no es eso. Ok. La manía es una fase de la bipolaridad. Entonces el lenguaje, el lenguaje tradicional tiende a crear errores, sesgos, con respecto a la clasificación que nosotros hacemos de las enfermedades mentales. Ok. Pero Héctor, sería sumamente importante empezar esta explicación para todos nuestros oyentes y básicamente nuestros oyentes jóvenes, en términos concretos, ¿qué es la bipolaridad? Bien. La bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo. Ok. Es un trastorno afectivo. Del humor. Déjalo ahí. Ok. Ahora, ¿qué es el ánimo? ¿Qué es el afecto? ¿Por qué decimos que hay un trastorno del afecto del individuo? Bueno, para que la gente entienda lo que es el afecto y lo que es el humor. Atención, YouTube, diferencia entre afecto y humor. Ok. Un ejemplo. Si cuando tú venías para acá, te voy a tomar de ejemplo y me excusa, pero no es un ejemplo malo, esta vez no es malo. Pues yo no soy el que te hago bullying a ti. Bueno, por eso mismo, yo nunca te hago bullying. Ajá. Si a Eladio cuando venía para acá se le murió su mascota, porque Eladio tiene mascota, él tiene... Bruno, Bruno. Bruno. Si Bruno se te muere, ¿verdad? Tú estás triste. Sí. Tú estás triste por dentro, concho, se murió Bruno mi mascota. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú pasas a este escenario, que tú sales en el programa, tú sales contento. Entonces, la gente que te está escuchando puede decir, ay, mira, Eladio está contento, pero en el fondo, ¿cómo es Teladio? Triste. Triste. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una diferencia entre el humor de adentro y el afecto que tú expresas hacia afuera. Excelente. Entonces, el humor es el sentimiento interno de cómo nos sentimos por dentro. Y el afecto es lo que uno expresa hacia afuera, hacia los demás. Entonces, cuando tú estás... Que alguna persona podrían decir, pero qué hipócrita es fulano. Mira, en el aspecto de humor y afecto, no es que se detecta la hipocresía. Entiendo, sí. Porque la mayoría de las personas tienen un humor interno y expresan algo hacia afuera. Sí, es. Porque tú no puedes venir aquí y hacernos sentir todo mal porque Bruno se murió. Sí, es un problema... No, es un problema tuyo, pero a todo el mundo le da pena que muera un perro. No es más, hay sociedades donde un perro impacta más que una gente. Así es. Tú lo sabes. Entonces, justamente, usted tiene que entender que el trastorno bipolar es un estado interno de un cambio que a veces se le llamaba cíclico, donde la persona pasaba de un humor depresivo, de una idea depresiva, de una idea de tristeza, pesimismo, desesperanza, cansancio, anedonia, no quiero hacer nada. Y de un momento a otro pasaba a un estado donde yo soy Superman, yo lo puedo hacer todo. Tengo unos planes maravillosos, voy a anotar, voy a hacer una industria que me va a dar... Voy a hacer planes, yo me voy a hacer millonario, sales extrovertido, le hablas mal a la gente, te pones promiscuo. Pero también se ríe con la gente y le hace chistes. Se ríe con la gente y una persona que era callada ahora se convirtió en el centro del universo. Pero yo no sabía que fulano era así. Tan acelerado. Óyeme, ¿qué acelere tiene fulano? ¿Qué acelere tiene? Entonces, fíjense de dónde viene la palabra, bipolar, dos polos, de un humor depresivo en una época a un humor exaltado, acelerado. Y eso, ese humor exaltado, acelerado, hyper, promiscuo, impulsivo, es que se llama manía. No es que yo tenga una manía de cortarme las uñas, de comerme las uñas, de jalarme los pelos, una manía de robar algo. No, no, no. Manía es un estado de hiperactividad, exaltación, optimismo, impulsividad, irritabilidad del individuo. Y la otra parte es un proceso depresivo. Ahora bien. Ahora Héctor, pero yo puedo en momentos determinados sentirme así. No. O sea, yo puedo, excusa. Tú puedes decir que tú eres el tipo más inteligente del país y quitarte las ropas y salí en un chorcito y en una franela. Sí, pero yo puedo en algún momento, en algún momento yo puedo sentirme alegre. Sí. Y vengo aquí feliz. Ok. Porque me pasó un acontecimiento fabuloso. Pues se puedo, yo puedo decir que si yo vengo dos días así, yo soy bipolar. Para nada. Ah, ok. Ni siquiera tú te puedes. Entonces explícanos eso. Tú te puedes pasar un año sintiéndote muy contento. Una cosa es estar contento. Ok. Y otra cosa es estar impulsivo, irritable, sin filtro. Ok. Grandioso, creyéndome que tú eres la única Coca-Cola del desierto. Ok. Eso es otra cosa. Entonces, es importante que la gente entienda que de ahí. ¿Cuándo? ¿Cuándo es? Que de ahí es que sale el término bipolar. Eso ha ido cambiando muchísimo en el sentido de qué tanta manía, qué tanto acelera tú tienes que tener o qué tanta depresión. Y por eso la bipolaridad tiene lo que se llama escalas. Leve, moderada, severa. Así es. Entonces, nosotros, en los últimos tiempos, en los últimos 12 años, como lo he dicho muchas veces, uno pertenece a un grupo de psiquiatras con características biologicistas, los cuales estamos reclasificando las patologías mentales. Y eso no soy yo que lo hace. Yo lo que repito, como siempre digo, como un papagayo, lo que me dicen allá en los Estados Unidos, y yo siempre me refiero al R-Doc. Al Research Domain Criteria, que es la nueva forma de nosotros abordar los síntomas de las enfermedades mentales, de las enfermedades psiquiátricas. Ya nosotros no hablamos de bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, aunque eso significa que el bipolar uno es uno que se va muy acelerado, muy arriba, y también puede tener psicosis. Ah, que puede entrar en el mundo de la esquizofrenia. De lo que se llamaba antes la esquizofrenia, que así ya no se llama. ¿Cómo se llama ahora? Yo lo invito a usted a repasar los últimos libros de psiquiatría, espectro psicótico. Muchas gracias. Entonces, ahí es que vamos. Hay un espectro bipolar. Por ejemplo, si ese espectro bipolar, el tipo que se pone maníaco, que se pone acelerado, que se pone grandioso, que se cree la última Coca-Cola del desierto, además de eso está paranoico. Que creen que lo están persiguiendo porque es el más importante. Que creen que está oyendo voces. Que me están grabando. Que me están grabando. Que está oyendo voces. Eso era lo que se llamaba antes un bipolar tipo 1. Sí. Y ahora nosotros le llamamos espectro bipolar, con predominancia hacia la manía, predominancia hacia la psicosis. Lo dice nosotros. Sí, porque esos son el grupo de psiquiatras que se está llevando de esta nueva forma y que va a cambiar la psiquiatría. Porque ya no solamente es en los Estados Unidos, ya los europeos, incluyendo los ucranianos y los rusos. Los que están en guerra. Los que están en guerra ahora, aceptan este nuevo concepto de clasificación de los síntomas psiquiátricos. Pero no solamente los rusos, los ucranianos, los europeos y los americanos. Los japoneses. Claro. Y más aún, los nuevos matatanes que a ti te encantan. Los chinos. Los chinos. Ya los chinos entienden que el espectro, estas patologías mentales que antes nos decían a nosotros, no, pero esas clasificaciones son muy arbitrarias. Es cierto, son muy arbitrarias. Lo que hay que hablar es de espectro bipolar. Ese paciente que se puede pasar mucho tiempo arriba, acelerado, optimista, que ha tenido pequeños episodios de depresión. O al revés, el paciente que vive totalmente depresivo, bajito, bajo perfil, sin ánimo, triste, sintiéndose culpable, un tipo como con poca energía y a veces se dispara. Antes se llamaba distimia, ¿no? Claro. Esas son todavía clasificaciones. La distimia es una depresión bajita. La ciclotimia es una bipolaridad como que la ciclación no es tan fuerte. Entonces, ¿qué es el trastorno bipolar? Es un trastorno afectivo, un trastorno de cómo nos sentimos por dentro, en donde el individuo puede pasar de episodios de depresión a episodios de manía. Pero yo quiero insistir en lo siguiente. Eso nada tiene que ver con la personalidad. Ok, pero yo quiero insistir en lo siguiente. Espérate, hay una voz que va a hablar. Voz en off. Una pregunta, doctor. Usted, aquí se habló de que la bipolaridad es la palabra más cualquirizada del país. Sí. Así es. ¿Cómo uno identificar que uno es un falso bipolar? ¿Qué cosa no te hace un bipolar? ¿Tú eres feliz en la mañana? ¿Tienes momentos de tristeza? Quizá eso sea normal. ¿Qué no te hace un bipolar? Dijiste dos palabras claves que hay que entender en la clasificación psiquiátrica. La felicidad no es una patología ni la tristeza. No. No todo el que está triste está depresivo. Yo estoy triste. Y no todo el que está alegre o feliz tiene un problema. Primero, la felicidad no existe. Eso solamente está... Eso lo dice el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia. Pero tú eres el primero que dice que ni te quieran y eres un tipo ácido. ¿Cómo tú me vas a decir a mí si tú eres el primero que no quiere la felicidad? Mira, hermano. La felicidad es un estado de bienestar interno y externo. Por lo tanto, cuando tú vas al campo y recoges limones, tú probablemente te sientes feliz. ¿Por recoger limones? Sí. No, no relajes conmigo, por Dios. El asunto es que los citadinos como tú no encuentran la maravilla de sentirse vinculados con la naturaleza. Pero una cosa es sentir... Allá va. Vamos para allá. Allá va. Vamos para allá. El bipolar no tiene que ver con felicidad y tristeza. El bipolar tiene que ver con un patrón constante de fluctuación... Esa es la palabra. De fluctuación de su estado de ánimo lo suficientemente marcado para que comience a afectarle su diario vivir. Que yo un día te feliz, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? ¿Qué te hace feliz a ti? Me hace feliz que me paguen un buen salario. ¿Eso te hace feliz? Sí, eso me hace feliz. O sea, a ti el dinero te hace feliz. Tú eres un materialista. ¿Vives sin dinero? A ver si la vida te resulta... Una cosa es que yo necesito el dinero, pero a mí no me hace feliz el dinero. Bueno, pues... Y menos a ti, que eres comunista. El dinero da la felicidad. Mira, yo creo que tú te has encuerado aquí hoy. Mira. No, no. El dinero... Tu cliché, atención YouTube. El dinero da la felicidad. Atención YouTube. El dinero da la felicidad. Y este chantaje de este señor. El dinero da la felicidad. Si tú no tienes dinero, fíjate, ¿quiénes mueren más? ¿Los pobres o los ricos? O sea, si tú tienes carencias, la vida no tiene significado. En este momento, yo difiero 100% con este señor que también comparte el recetario de Guerrero Heredia. Si este señor dice que el dinero da la felicidad, el mismo señor que todavía tiene añoranza por el comunismo... Sí, señor. Entonces, ¿de qué diablo tú me estás hablando, hermano? Pero espérese, no confunda mi concepto acerca del bienestar colectivo. Que no es el dinero. El bienestar colectivo no es el dinero. Ah, ¿qué es? El bienestar colectivo es salud, educación, techo. Muchas gracias. Nada tiene que ver eso con el dinero. Sigue eso. Está en el comunismo. Sigue. Sí, pero es lo que te digo. Ajá. Si tú le ofreces como Estado a un ciudadano salud, techo y educación... Lo que añoran, lo que perdieron... Tú necesitas menos. Tú, que acabas de decir que el dinero es la felicidad, tú eres... Tu Dios es el dinero, tú no eres ateo. No, 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 no. El Dios, en sentido general, el Dios, en sentido general, es el mercado, es el dinero, es el que te dice a ti y el disfrute que tú tuviste durante 15 días de disfrutar la Europa libre. Esa, esa es, esa es la satisfacción que te da el dinero. Si tú no tienes dinero, tú no conoces a Francia, tú no conoces Monteplata... Y cuando tú estás en Francia... Ni siquiera en motel tú puedes ir si no tienes dinero. Usted se está volviendo loco, ¿eh? ¿Y quién te ha dicho a ti que si tú viajas por Europa tú estás feliz? ¡Ah! ¿Y para qué te sirve el dinero si no es para disfrutarlo? Yo te puedo mencionar 20 mil millonarios que se han dado un tiro. Bueno, justamente, son unos infelices. Unos acumuladores. Entonces... El dinero es para disfrutarlo, señor. Yo no le llamaría infelice, yo le llamaría enfermo. Muchas gracias. Acumuladores enfermos. Entonces... Como la gran mayoría de nuestros empresarios. No. Más y más. Y más y más y más. Ellos lo que quieren es más felicidad, más felicidad según tu criterio. No, 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 no. Tu criterio materialista y superficial. No, no, no. Ahí hay otra cosa. Mira, tú me acabas de debaratar el tema. Por eso yo digo que tú eres un saboteador consuetudinario de este programa. Este tipo me sale de la bipolaridad y me mete que el dinero es la felicidad. Pero... Dime tú. Pero no deberías reírme. No. ¿Por qué? Yo te lo he dicho a ti. Nosotros teníamos una hora y media. Si tú tuvieras... Mira, y uno lo dice en serio porque uno es un humano, uno es un hombre. Uno viene de... Yo vengo de ahí, de la capital. Yo me quito el traje de psiquiatra ahora mismo, pero si tú tuvieras 10 años menos y 5 pulgadas más, ya tú y yo no hubiéramos embrujado aquí en cabina. Ah, porque imposible. Nuestra embruja. Dime, dime, dime tú. Dime tú. Tú te imaginas. Porque en los 80 uno peleaba. Eso es ahora que... Ahora salen dos pendejitos y le sale un video. ¡Ay, qué cándale en una discoteca! Hermano, en la discoteca se peleaba todos los días. A la salida de la discoteca todo el mundo peleaba. En el colegio todo el mundo peleaba. Ahora que... Esta generación cristal ahora. Vendo muchachitos y una niña le dice algo al otro, ya está en YouTube metido, ya está en Instagram. Y usted se embrujaba todo. ¿Tú peleabas mucho? Ay, todos los días. Yo peleé con un muchacho allá en el colegio Santo Domingo. Tú eras gentado. El colegio Santo Domingo, allá en La Cañita. Yo peleé con... Lamentablemente se quitó la vida. Che se llamaba. Peleamos por una muchacha que ella nunca se enteró que nosotros los dos estábamos enamorados de ella. Y pelearon y ella no sabía por qué estaban peleando. No dimos golpes. Pero ella nunca se enteró. Así era. Así era. Entonces, yo le voy a pedir el permiso. ¿Usted quiere que yo continúe el tema de bipolaridad? ¿O usted va a seguir hablando de los cuartos? Yo quiero preguntarte, a propósito de la bipolaridad, y en sentido general, de los trastornos mentales, ¿hay un tiempo en donde tú puedes diagnosticar a una persona con bipolaridad? O sea, ¿debe transcurrir un comportamiento permanente que hace la gente para yo decir que es bipolar? Sí, tú sabes que en psiquiatría se ha establecido como un parámetro fijo, el cual tampoco existe, pero lo usamos, esta clasificación, de que dos semanas. Dos semanas. Que si tú tienes dos semanas en un estado depresivo, ya tú caes dentro de la depresión mayor. Algo muy importante, y es el principal problema de la psiquiatría, y es la mala psiquiatría. Y más si es criolla. Yo no he dicho eso, dije la psiquiatría en general. Ah, perdón. Pero, si tú vives en un país mediocre, donde la educación es mediocre, tú no puedes pretender que la psiquiatría sea de genios. ¿Verdad que no? No. Entonces, un país de una educación. Yo estaba viviendo una psiquiatra a la noche. La educación mediocre. Entonces, el grave problema que hay en la clínica psiquiátrica es que la mayoría de los bipolares van a consulta cuando están deprimidos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en manía, cuando tú estás allá arriba, que tú te crees que tú eres... Tú eres el dios. Que tú eres Putin. Sí. Que yo soy lo máximo. Tú no vas al psiquiatra. Que el psiquiatra es el diablo. No, ahora, cuando tú bajas y te caes y te da ese bajón... Que no puedes levantar los brazos. Y entra en depresión. Entonces, tú vas al psiquiatra. ¿Qué pasa con la psiquiatría mediocre? Que te diagnostica a ese paciente como depresivo. Y ahí comienza el mambo. Malo. Mira, un mal, un mal, tú lo sabes bien. Ahí va, ahí va. El mal diagnóstico te lleva a que te malmedique el psiquiatra. Para toda la vida te matan. No, espérate, no sea tan exagerado. Los psiquiatras matan a la gente con un mal diagnóstico porque le meten pastillas y le meten pastillas. Perdón. Continúo, Héctor, me exageré, ¿verdad? Tú estás como maníaco hoy. ¿Verdad que sí? Tú también has celebrado. Estoy allá arriba. ¿Tú sabes por qué? ¿Usted sabe por qué él está así hoy? ¿Por qué Melvin bajó y le dijo que ya le depositó? Coño, tú sí eres desgracido. Ah, yo lo digo todo en el aire. Yo lo digo todo en el aire. ¿Verdad que sí? Ah, no, porque... Tú eres un freco. No, yo no soy rencoroso, pero te tiro tu misil. Tú eres Sosset. Óyeme, óyeme, óyeme. Es más, ya no me acuerdo de la pregunta que me hiciste. No, no, la pregunta está en el tiempo. O sea, si... No, siete semanas, no. Pero yo iba a decir otra cosa. Se me fue... Ah, ya. Yo quiero, y esto ya es para información de los jóvenes, que tú le digas como psicólogo, porque tú vienes aquí a clavarme el cuchillo, pero dime como psicólogo. El trastorno bipolar tiene que tratarse medicamentosamente toda la vida. Sí. Señor licenciado en psicología, pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. ¿Eso es así o no? Así es. A propósito, los psicólogos ahora tienen un lío. Ok, pero para el chisme. Muchas gracias. Para el chisme por un momento, por el amor de Dios. Muchas gracias. Entonces, tú aceptas que el trastorno bipolar debe ser médicamente tratado. Definitivamente, pero... Ahí voy. No, no, no. Ahí voy, ahí voy. No mete el cliché. Ahora yo voy a decírselo. Oye, lo prueben acá. Ahora, un psiquiatra que medica al paciente, porque el verbo del médico, ¿cuál es? Medicar. Medicar. Entonces, los psiquiatras somos médicos. ¿Qué hacemos los médicos? Medicar. Entonces... Pastilla que hace un ingeniero. Químico. Bioquímico. Ni un biólogo químico. Y un... Exactamente. No lo hacen los doctores. El psiquiatra necesita que ese paciente bipolar vaya a psicoterapia. Muchas gracias, doctor. ¿Quiénes están haciendo la psicoterapia, por ejemplo, en los Estados Unidos? Trabajadores sociales que estudian lo que se llama behavioral science, o sea, ciencias del comportamiento. ¿Quiénes están haciendo terapia en Estados Unidos? Los enfermeros y los physician assistants, los asistentes de médicos que hacen una psicoterapia barata. ¿Por qué? Porque quien está preparado para hacer psicoterapia, en teoría, son los psicólogos. En Estados Unidos, los psicólogos, por ejemplo, están coordinando programas, haciendo test neuroproyectivos, están haciendo research de comportamiento. Y le han dejado la psicoterapia, porque le sale más barato al Estado americano, a eso que yo le dije, trabajadores sociales y enfermeros. Pero en República Dominicana, el esquema de tratamiento de un paciente bipolar debe ser un psiquiatra haciendo la medicación y un psicólogo haciendo la psicoterapia, el seguimiento semanal, quincenal de ese paciente. Porque nadie más que el psicólogo que esté en constante contacto con el paciente es que se va a dar cuenta de qué? De las ciclaciones del paciente. Si el paciente se mete en depresión, si el paciente está más alegre de la cuenta. Y es lo que yo quería decir, una cosa es alegre. Entonces, la falsa bipolaridad no es más que aquella persona que se puede pasar tres días eufóricamente feliz, pero que no tiene nada que ver con manía. O el paciente que se pasa tres días triste porque se le muere Bruno, el perrito, y el tipo está llorando. Eso no implica, señores, para hablar de depresión y para hablar de manía, hay que tener toda una serie de sintomatología por un tiempo específico, por un tiempo. Y además, lo más importante de todo, que ustedes noten que esa novia suya o ese novio suyo, ese papá suyo, ese hijo suyo. Esa bipolaridad en fase maníaca o en fase depresiva le está afectando su diario vivir. ¿Qué es lo que pasa con el maníaco, con el que está eufórico, que no tiene filtro, que se le importa decirle tres cosas a cualquiera? Sí, señor. Que se cree que es el que más sabe, que interrumpe a los demás hablando porque él es el que está hablando más alto. Yo soy el que sé. Yo soy el que sé. Sí, exactamente. Y que el plan que le dice a usted, dice, mira, nosotros vamos a poner un chimichurri, nos vamos a ser millonarios. Y tú dices dentro de ti, pero ¿quién con un chimichurri se hace millonario? ¿Verdad? Pero esos son los planes. Ese individuo que está súper optimista. No, no, porque yo ahora voy a tener... Tú verás, tú verás. No, no, y yo voy a ir donde Santiago, Matías, con estos tres cantantes, porque yo soy representante de estos tres cantantes. Y los tres tipos no saben ni siquiera cantar. Pero ya el tipo está en Hollywood. No, ya el tipo está en Hollywood. Sí. Entonces, el optimismo, espérate, espérate, el optimismo, hay un famoso libro que se llama así mismo, Optimismo versus Esperanza. Esperanza versus optimismo, que te habla claramente de esa situación. Entonces, yo le digo lo siguiente. Ahora mismo se me está yendo el autor de Optimismo versus Esperanza, Melinton, no me acuerdo ahora. El mucho optimismo te saca de la realidad. Así es. Y el mucho pesimismo te saca de la realidad. Tú no puedes decir que ya tú te vas a ir para Jarabacoa y te vas a meter debajo de un sótano porque hay una guerra mundial. Oye, eso es un pesimismo muy grande. Sí. Por cierto, ayer nos dejó, nos dejó dado el hombre. Sí, sí. Iván Gatón dijo que él estaba muy preocupado y que no estaba durmiendo por esta guerra. Qué vaina, ¿eh? Bueno, pero el optimismo, también tú no puedes estar pensando que porque tú abriste una panadería, ya tú vas a ser dueño de Panpepín. Millonario. Millonario, señores. Entonces, el optimismo para arriba, el pesimismo para abajo, mientras más para arriba tú estés y más para abajo tú estés. Bipolaridad. Bipolaridad. Tú eres bipolaridad. Dos extremos, dos extremos. Dos extremos, no es que un día yo esté contento y que yo venga aquí, este pariguayo hoy está contento porque le pagaron, pero eso se le va mañana, eso se le va mañana. Así que, dejemos el tema ahí. Bipolaridad, demasiado alegre, demasiado optimista, demasiado depresivo, demasiado triste, demasiado pesimista. De manera constante. Bipolaridad. 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 Gracias por ver el video.